Hoy el silencio se terminó La niebla se dispersó Mi ventana se anuda al sol La alegría por ella entró Y hoy he vuelto a escribir Por lo que tú me haces sentir Por lo que tú me haces sentir Vi en tus ojos la inmensidad Y tu nombre es de eternidad Que resuena en la catedral Que navega libre del mar Y el país se inclina a ti Por lo que tú me haces sentir Por lo que tú me haces sentir Vi en tus ojos la inmensidad Elígeme Niña ven Desde el norte vuelve aquí Fiel tatuada de luna y luz Abrázame Yo a beber sos de sangre y miel Con tu nombre los cantaré El mundo tiembla a tus pies El cielo grita mi ser A mí dame tu pan Dame lo que me quieras Dame lo que me quieras Música Miña ven Vuelve pronto Inspírame Toma mi alma Y me sé Elígeme Niña ven Desde el norte vuelve aquí Fiel tatuada de luna y luz Abrázame Ya el misterio se reveló Un grito la noche rompió Y tu carne se convirtió En acordes de una canción Y la genialidad Te invierta tu sensualidad Te invierta tu sensualidad Yo Siempre fui Vaya uno de honor Me escondí en la zona del terror Pero que en tu cara el amor Me diste un abrazo sin fe Y prendí lo que adoré Por lo que tú me haces sentir 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 Gracias por ver el video.